La sociedad española avanza irremediablemente hacia su colapso. Mientras que una parte de su población tiene ganas de esforzarse, ganas de estudiar, ganas de trabajar, ganas de labrarse un futuro y ganas de progresar en la vida otro porcentaje preocupante se abandona a sus complejos, miedos e inseguridades. La nueva ley de educación que hará todo lo posible por convertir a nuestros jóvenes en catetos aborregados sin ganas de luchar por nada y la idea, cada vez más generalizada, de que la cultura ya no consiste en leer sobre historia, curiosear sobre los misterios de nuestra galaxia, aprender cómo funciona nuestro cerebro o infinitas de cosas más darán paso a una generación de cristal. Una generación de cristal que sólo les preocupa que no les llamemos congénero neutro o que el feminismo tiene que impregnar en todos los ámbitos de nuestra vida, por poner dos ejemplos. ¿Por qué otro ejemplo que les preocupa a esta nueva generación es la de salvar al planeta ante un cataclismo inminente? Eso de sentarte a debatir con tus colegas sobre la extinción de los dinosaurios o de los avances en medicina de los últimos tiempos ya no se lleva. En la fotografía pueden observar a dos jóvenes de 17 y 18 años que se han pegado con pegamento a ese mostrador de una subdelegación del gobierno en Cádiz en protesta contra el cambio climático. Lo más llamativo fue una reflexión a modo de pregunta que estos jóvenes nos plantean. Dicen que para qué van a estudiar si puede que en 10 años nuestra sociedad colapse a causa de los desastres climáticos. Esta es la generación de cristal, la que pagará nuestras pensiones en el futuro, así está nuestra sociedad. Por ahí circulan vídeos de chavales y chavalas que creen que la capital de China es Londres, que Panamá está en Europa o que no han escuchado nunca el nombre del río Guadiana. Con un gobierno progre, unas instituciones progres y una sociedad progre podemos darnos por vencidos de no ser porque todavía, afortunadamente, una parte de la sociedad se niega a pasarse al progre río. A toda esa gente que se esfuerza, que intenta sacar a su familia adelante, que estudia, que trabaja, que, en definitiva, no quiera volverse progre le doy las gracias y le animo a que siga así.